Este es el calendario que la compañía aérea irlandesa Ryanair ha editado para el próximo 2008. En él, las auxiliares de vuelo de la línea aparecen ataviadas con bikinis dentro o delante de los aviones de la compañía y simulan desempeñar funciones propias de su profesión. Para la Federación de Consumidores, Ryanair utiliza a sus azafatas como reclamos sexuales, lo que considera atenta contra la dignidad de las mujeres. El Instituto de la Mujer lo tacha de discriminatorio ya que representa a estas mujeres como objetos sexuales y cuestiona su labor en el ejercicio de su actividad profesional. La idea salió de las propias azafatas para apoyar a una asociación irlandesa dedicada a cuidar a familias con niños discapacitados.